Son muy fuertes las declaraciones y yo tengo una contradicción, Graciela, te doy la bienvenida, obviamente, primero. Hola, ¿qué tal? Tengo una contradicción porque creo que esta persona, evidentemente, debe ser muy débil de carácter para someterse a una situación, pero por otro lado, en las declaraciones está muy entera. Ella termina quebrándose en el final, cuando pide justicia divina, independientemente de la justicia humana, la justicia divina. Pero, básicamente, ella cuenta todo, que es muy fuerte, no se quiebra, y, evidentemente, por otro lado, debe tener una personalidad débil porque no era que estaba atada. Ella misma contó, era una cuestión que no podía reaccionar, como que estaba atrapada en esa red, en la cabeza que le hacían y demás. Es medio raro, ¿no? Claro. Sí, en realidad, a uno a veces le cuesta entender cómo alguien puede estar sometido de esta manera por un psicópata o dos, en este caso. Y a mí me parece interesante porque es lo que, en todo caso, le sirve a la gente. Este es un caso extremo, pero el psicópata, que es alguien que cosifica al otro, que necesita ejercer poder, que lo somete y lo utiliza como una cosa solamente en su beneficio y desprecia absolutamente la vida humana. Esto, que es una psicopatía, que sería el de los secuestradores, que no tiene que ver, digamos, con una enfermedad. Y esto es importante porque no es algo que se cure, es algo que está, que es como una característica de personalidad donde uno diría lo que falta es como la conciencia moral, falta arrepentimiento, falta empatía. Pero son muy hábiles, muy hábiles para someter al otro. Ahora, ¿qué pasa con el sometido? Esto que vos decías, ¿es un carácter débil? Sí, en general hay una cuestión neurótica. Y nosotros, a ver, para ser más fácil para la gente, ¿qué quiero decir con esto de neurótico? Casi se presta, se deja seducir por este psicópata, de alguna manera el otro lo seduce porque tiene habilidades seductoras. Y después queda enganchado en una situación, a ver, de sufrimiento. De la que no se puede despegar. De la que no se puede despegar y en algún punto, no digo en este caso, no quiero decir el caso de Sonia. No es posible que sepas cada uno puntual porque tenés que tratarlo, hablar y demás. Pero además, y esto es para los que les pueda servir, a los que están en pareja, por ejemplo, que muchas veces uno ve esto y un sometimiento y una desvalorización de esta persona, que la persona te la cuenta y sin embargo, a pesar de que lo cuenta, se queda en esa relación y uno diría, algún disfrute saca, algo le pasa con eso, ¿cuál es el beneficio? Porque uno los escucha y dice, ¿cómo puede ser esto? Y esta persona se quedó, se dejó someter, va contando las situaciones y uno engancha con bronca, pero el otro no se puede terminar de entender cómo llegó a acoplarse a este y hacerle, uno diría, el complementario. El complementario es aquel que está con el psicópata que le sirve, al que el psicópata usa, y él se queda. ¿Ha tenido algo que ver con el síndrome de Estocolmo, que siempre se habla, que siempre se dice de los secuestradores con el enamoramiento? No, no. Es decir, el enamoramiento a veces de amor y a veces de personalidad simplemente, que tiene el secuestrado con su secuestrador, que siempre se habla, en este caso no. No, no es lo mismo, porque en este caso podría haber sido, porque además fue un secuestro, no me daba la sensación de que ella estuviera como enamorada, no. Pero con el psicópata siempre hay una víctima, digamos, que se queda, no desde el enamoramiento, en todo caso el enamoramiento ya vino antes. El enamoramiento estas personas se dejaron someter porque se dejaron seducir, en este caso por la función que ejercía a nivel religioso, porque era una secta. Porque en general lo que dice la gente es cómo seguía esta persona con, esta Sonia, esta chica, Sonia con esta gente que le hacía esto, cómo no se iba, cómo ha salido incluso, incluso se dio una entrevista con Estefanía al lado y ella después dijo, bueno, que mitad era verdad y mitad no era verdad. Cómo seguía enganchada de mucha gente, claro, como que ella no se podía despegar, ella también cuenta que no se podía despegar de esta pareja y no podía explicar por qué tampoco. Claro, pero no es como el sometimiento del Estocolmo. En Estocolmo la persona fue tomada primero por la fuerza, no hubo un enamoramiento previo, no hay una captación de la voluntad, sino que después, a partir del hecho de ser secuestrado, empieza a sentir que este secuestrador la cuida o cuida a la víctima y termina enamorándose porque es el poderoso. Acá es al revés, capta primero, captan por enamoramiento, lo enamoran primero, lo enamoran de la idea, entonces van captando a la víctima y la víctima está como fascinada por, en este caso era la función que ellos le pedían, empezaba a dar su dinero, a dar sus bienes, es como que hay una credibilidad, es diferente. Y por más que mucha gente le diga, mira lo que te está haciendo, mira lo que te está pasando, No, no importa. Cuando el complementario que nosotros llamamos del psicópata está captado, los demás advierten esto, pero ellos tienen una suerte de fascinación. ¿Y es normal que sean dos? Porque en este caso, Estefanía decía que son los dos, no es que Estefanía decidía muchas cosas también, porque en algún momento se decía, bueno, que en realidad Estefanía también no tenía decisión, no sabía todo, Soña dejó claro, ¿es normal que sean dos? No, no es normal, pero se pueden asociar y es una sociedad que es con algún fin, no es por amistad o porque haya como cierta complementaridad, no, acá tienen un fin, por ejemplo estafar a la gente, se asocian en la situación perversa, pero después se pueden mandar al frente, digamos, mutuamente cuando termina esto, cuando son, no es que hay algún sentimiento de pareja. Si se tienen que mandar al frente, después se mandan al frente y se quebrarán entre Estefanía y Jesús. Se van a mandar al frente. O no, vos decís que el perfil hace que casi siempre se manden al frente. Sí, 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 porque en realidad se asociaron para sacar ventaja o para someter a otro. Y después se separarán de la misma forma. Claro. Lo que viene ahora, yo te pregunto el caso puntual, podés no saberlo, es una cuestión lógica. Lo que viene ahora será saber más cosas que quizás lo hicieron en otros lugares o puede ser que haya sido solamente un caso. ¿Se da que sea solamente un caso o quizás esto ya venía en otro lado, quizás no con Estefanía de este señor Jesús Olivares, pero si lo había hecho en otro lugar con otra persona, quizás con el tiempo se vayan sabiendo más casos porque el psicópata en este caso no hace una vez sola esto. No, lo que sí puede ser que se haya llevado particularmente y este nivel de violencia haya sido con Sonia. En general esto va creciendo. Seguramente así cosificaron a muchas personas esta cosa de desprecio. Esto lo debe haber hecho siempre. Esta cosa de manipulación. El perfil indica que Jesús Olivares, el pastor Olivares, esto lo hizo más veces. Quizás todavía no se sabe, pero ya se va a saber. Claro, porque los vínculos que él estableció desde siempre, desde chiquito, son así, digamos, con ejercicio de poder, de desprecio del otro, de utilización. A veces son inteligentes y tienen como una habilidad verbal para captar gente. Otras veces no son tan inteligentes porque la gente, digamos, los que vemos, muchas veces son los estafadores, hasta políticos, que tienen esa habilidad. Me hice la imagen de varios en este momento. ¿Eh? Me hice la imagen de varios. Y la última que te hago, Sonia, ¿podrá la víctima en este caso, en este caso puntual y en general, salir de este momento? Sí, se puede. ¿Puede salir? Sí, se pueden recuperar. Por más que la marque de por vida seguramente. Seguro, seguro. Pero también, también es cierto que tuvo que llegar a esto como para ver hasta dónde puede haber sido atrapada, fascinada, hasta dónde ella, a ver, permitió que esto entrara. Esto también es una toma de conciencia. Hay gente que, no sé en el caso de Sonia, no lo puedo predecir. Claro, no, 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 por eso te decía, no solo en el puntual, sino en general. El que fue complementario de un psicópata. El que fue sometido y le hizo, digamos, la pareja esta terrible, donde el psicópata necesita ejercer el poder y ese, cuando se da cuenta después, si hace una terapia, si trabaja sobre eso, si trabaja sobre lo que le llevó a él mismo a esta creencia, puede salir. Pero entendamos que tiene, puede salir. Tiene que trabajarlo mucho. Pero tiene que trabajarlo mucho. Gracias, Graciela. ¿La página? www.gracielamoreschi.com.ar Y recordemos el e-book. El libro, el libro, sí, de víctimas y simuladores. Es un libro de cuento. Ay, que viene a todo. De víctimas y simuladores. Víctimas y simuladores. Y ahí tiene mucho que ver con estos psicopatos. Mirá. Así que, bueno, son 14 narraciones. Mirá Graciela Norma. Sí, Norma. No sabía que era Graciela Norma. Sí, sí. Graciela, no vamos a morir, señores. Estuvo aquí. Pasó por aquí y nos contó todo. Gracias, Graciela. No.